¿Qué tal chicos? Bienvenidos a su clase de comunicación activa en inglés. Les saluda su maestra Anadilia Gallegos Castañeda. Estamos en la revisión de nuestro módulo 3 y en esta ocasión nos corresponde analizar la lección de. Vamos a comenzar, aquí tenemos nuestro primer ejercicio, el título de nuestra lección, la manera en que eso solía ser. El vocabulario corresponde a transporte, escuchen y repitan en sus casas a fin de ir haciendo acopio de estas nuevas palabras en su vocabulario. 3D, The Way It Used To Be 1. Vocabulary A. Listen and Repeat By monorail By tram On foot By car By ferry By subway By motorcycle By bus Muy bien, aquí tenemos ya nuestro vocabulario. Vamos ahora al siguiente ejercicio y vamos a analizar algunas formas de expresar el clima en inglés. Tenemos aquí nuestro, el título de nuestra lección se llama ¿Cómo está el clima? Vamos a escuchar y vamos a relacionar las imágenes con las frases. B. Match the pictures with the phrases. Then, listen and check your answers. What's the weather like? 1. D. It's winter, but it's warm and sunny today. 2. B. Yesterday, it was cloudy all day and in the evening it rained. 3. E. It was very hot yesterday, so we went swimming. 4. F. It's not very cold out today. It's a bit chilly. 5. C. Look, it's snowing. 6. A. It's wet and windy today. 6. A. It's snowing. 7. Posteriormente, nuestras clases presenciales tendremos oportunidad de ponerlo en práctica. A continuación, vamos a escuchar esta lección acerca de la manera en que las cosas solían ser en cuanto a los viajes, en cuanto a mudarse de un lugar a otro. Vamos a escuchar esta lección y la vamos a ir leyendo. 2. Read. A. Listen and read. Do you know anything about the modes of transportation in the past? On the move. From 1840 to 1859, more than 52,000 people in the U.S. decided to move across the country, and they used the Oregon Trail, a path used for traveling there. Most of those people ended up in Oregon, but others went to California or Utah. So, what was everyday life on the trail like? The Oregon Trail started in Missouri and went all the way to Oregon. For long trips like this, they used to ride in a Conestoga wagon. A cloth cover protected the people and their things from the weather when it was snowy or windy. The wagons were really heavy since furniture, clothes, food, animals, and everything else a family owned was in it. Only big animals like oxen, cows, or horses pulled the wagons. The trail was very dangerous, too. People had to cross fast rivers in their wagons, or they ran into robbers. Many times travelers couldn't take care of sick people on the road. Cooking was difficult, too. Most people used to cook with pots and pans over a fire, even in the rain and snow. Many times, here we have our lesson. We are now going to complete a lesson about the lesson that we just listened to. In the number one, it says that in the years 1850, people used the Sendero of Oregon. In the number two, it says that some travelers moved to California or Utah. In the number three, it says that the travelers used to ride in these carretas called Conestoga for their long trips. In the number four, it says that these carretas were jaladas by horses, horses, or horses because they were very expensive. And it says that the people used to cook in ollas and sartenes over the fire. Let's go to what we're going to do. Let's go to what we're going to do now. Let's go to this verb that we've been watching a long time of this lecture. The verb is the just to. It's a verb that we have a base verb and a verb that indicates the main action. Here we have that we need a subject for its form. The just to, which is something like the verb to use in the past, and a verb to use in the past. For the negation, we use the same thing, the auxiliary didn't, which is the subject, which is the auxiliary of the past simple. And, obviously, we know that when we use the auxiliary of the past simple, the verb will return to its form, without the partícula to, not so the verb that indicates the action, which will be accompanied by the partícula to. In the interrogations, we know that we always have to put a auxiliary in the beginning of the prayer. In this case, as it is a idea of the past, we have to use the auxiliary of the past simple, in seguida of the subject, the verb use in the form of present, accompanied by the verb principal, which indicates the main action, accompanied by the partícula to. And here we have an example. We used to, which we have to swim in the past when we were very young. Here we have the verb use to, which we have mentioned, the structure that we have to follow to express the affirmations, negative, and interrogations. And here we have the verb use to, which is followed by a verb in its form base, and describes actions that passed in a regular way in the past, but no more. No pasan más, no pasaron ya por más tiempo. Vamos ahora a hacer el siguiente ejercicio en el que vamos a completar utilizando la forma correcta del use to, ya sean oraciones afirmativas, negativas o interrogativas. Aquí tenemos una interrogación, entonces sabemos que tenemos que comenzar con el auxiliar seguido del verbo, acompañado de la forma de presente de use, más el verbo en su forma base. Tenemos una oración en la que vamos a expresar algo de forma negativa. Necesitamos el auxiliar del pasado simple, más el verbo use en su forma de presente, y el verbo principal en su forma base. En nuestra siguiente oración tenemos una afirmación, entonces vamos a utilizar el verbo en su forma, el verbo use en su forma de pasado, acompañado de el verbo principal en su forma base. Tenemos una interrogación, necesitamos el auxiliar del pasado simple, más la forma de presente del verbo use y el verbo principal en su forma base. Acá tenemos otra negación, necesitamos el auxiliar del pasado simple, el verbo use en su forma de presente, más el verbo principal en su forma base. Tenemos ahora en esta oración una afirmación y vamos a utilizar el use to en su forma de pasado, más el verbo principal acompañado de la partícula tu. Bueno, entonces, esta sería la forma en que vamos a utilizar esta estructura gramatical. Para terminar, vamos a hacer este ejercicio también en el cuaderno. Este se trata también de que practiquemos un poquito en casa nuestra forma, nuestra forma de hablar. Y vamos a, con estas oraciones, a completarlas con la oración, con la frase, use to, o sea, yo solía, yo solía leer libros, yo solía escuchar música. Y lo van a completar con alguna idea, como puede ser cuando yo era niño, cuando yo era más joven, cuando estaba en la secundaria, con alguna otra idea de pasado. Recuerden que todas estas actividades son muy importantes para su carpeta de evidencias y tienen una calificación específica en la rúbrica, por lo tanto, es necesario que las hagan. Hasta aquí la lección, la lección de, gracias por su atención y los espero en la próxima.